Muy buena gente, aquí estamos en SDR2, después de un montón de tiempo que no subo nada. Puede ser que se me ha guardado donde lo dejé la última vez, pues mira. La verdad es que muy bien, porque si no me tocaba empezar la serie otra vez de nuevo y era un rollo, ¿sabes? Mejor, mejor. Abre con mi personaje. Vale, va bien. Me acuerdo de la serie esa que hacía cogiendo la bolsa de basura. Estoy jugando con mando, por eso. No sé por qué no me lo marca. ¿Cómo se cogía esto? No. No mames. ¿Cómo era esto? No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Bueno, vamos al lío, va que me lío. Qué puto juego. Para mí de punto abierto es de lo mejor que se ha hecho, tío. Contra contenido y todo. Pues ya empecé, ya ves, tiene que haber mods y todo. Este juego me lo regalaron, o sea... No sé si sabéis que tú cuando te haces de Steam, te regalan un juego. Pues a mí me regalaron este juego, ¿verdad? La suerte que tuve, la verdad, porque este juego... A ver qué coches tenía, vamos a ver. A ver cómo se entra. No tengo nada. Vaya mierda. O sea, tampoco lleva mucho en el juego. No mames. No mames. ¿Esto no lo coge? ¿Qué? Hostia, a ver si puedo hacerlo esto. No me acuerdo qué hacía, pero... Algo me daba. No tengo nada en nada. Ha visto que le están muertos sin Tonight. Me van a realizar... ¿Será muy bien? No, no, yoуки. ¡Mames! ¿Cómo se corría, tío? ¡Fua! Tengo de todo. ¡Mira, mira ese! ¡Vaya ahí! ¿Qué habéis tirado ahí? Super trago por porro. Tira porros. Super trago. ¡No, amigo! El porro creo que me quitaba vida. ¡Mames! ¡Mames! ¡No! Me tengo que acostumbrar a botones, tío, que ya ni me acuerdo. ¡No, no! ¡Me he regresado! ¡No, no! ¡Me he regresado! ¡No haces fotos! ¡Cabrona! ¡Hija puta! ¡Miren más las fotos, eh! ¡Cabrona! ¡He regresado niños! ¡Jejeje! ¡Qué buenos, eh! En estos pa' pegar... Lo que me acuerdo es que cubría, lo que no me acuerdo... No entiendo por qué no me marco el botón de mando, tío. No entiendo por qué no me marco el botón de mando, tío. ¡Cabrona! ¡Puff! ¡ saloperar! ¡No cogía esto, tío! ¿Algo que eres más? Toma. ¡No! ... Tengo que morar con el que fumaba, ¿sabes?, meterle en todas las fujetas. Mira este. Me voy a pegar la cara. Vamos a hacer misiones que me lío ya. A ver, que no me acuerdo que tenía que hacer. Creo que tenía otra casa, tío. Si me lo ponen en número, vamos bien. ¿Dónde estaba mi otra casa? A ver cómo miraba el mapa. Por aquí tenía otra casa, tío. Estos eran mis coches, digo yo, porque vaya mierda, no tengo nada. Me acuerdo que en este podía jugar a los zombis y todo. Este lo tengo en 360, tío. A ver si me lo meten retrocompatible, tío, que sería una hostia. Voy a tocarte el gorro. Oh, no. Creo que solo tengo esta mierda, tío. Tío, como tenía yo esta mierda, si esto es lo más asqueroso que hay. Ja, flipa. Aquí va con la A y la X, es verdad, esto. Un pegote tenía este juego, tío, era eso. Aquí va con la A y la X, tío. Un psicópata, tío. Un psicópata, cabrón. Un psicópata, eh. Encima que la ayudo, tío. Me busco la polis. El juegazo era este, tío. Eso sí que es un carro, ¿ves? Lo que ahora giraré no está. Así que esto pasaba mucho en este juego, tío. Eso sí que es un poco bajo. Solo pillas rápido y te quedas sin coche. Creo que aquí no cogí coche ahora que me acuerdo, solo estaba haciendo misiones. Todo así. Comenzario, aquí te mando uno de. chico aquí le mando dos coche. Pues no. Vamos. Perfecto. Vamos a ver. Vamos. 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 Pues aquí tengo que estar cerca del final, ¿eh? Es de ir y tapar en las cameras de tráfico en la estación de policía. No sé si lo sencillo sería la palabra que usaría. Bien, entonces no es la manera más fácil, pero es la más rápida. ¿Qué es eso? Y ahora tengo que acercarte. ¿Estás alto? ¿No recuerdas la parte donde te dije que no te iba a babysitar? Ok, entonces, ¿te vas a tapar en las cameras de tráfico? Sí, eso es lo que pensé. ¡Vamos, boss! ¿Qué es esta mierda de coche, tío? Bueno, está mejor que el mío, eso es verdad. Es que hasta el color era feo, ¿verdad? Es que es muy raro que eso fuera mi coche, tío, porque el color era más feo. No sé, tío, aquí de Steam me la has pintado como la de la gana. Salta a la comisaría. ¡Buah! Esta es la que yo creo chunguísima, tío. ¡Buah, mamis! Si es una misión que hay, yo creo, puede caiga lag, ¿eh? Porque... Se lia y hay un pelotón de gente... Está en consola, ¿me da lag? Pero claro, ahora la 360. No en la One. O sea, aquí puede que no me dé, pero... Es para mí el mejor sign-round que han hecho los dos. Mira que tengo todos, ¿eh? ¡Buah! 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 Es un mentiro, hijo de puta. Ahora la cuestión es cómo me subo a la furgoneta. Bueno, hay un truquillo. ¿Va a subir algún día o qué? Venga, vamos. Vale, soy el puto, vamos. Esto debería ser un nuevo look para ti. Eres genial en una furgoneta. Si te digas a alguien que lo llevo, voy a matarlo. Tienes que aprender a tomar un complemento, boss. Así que todo lo que tenemos que hacer es ayudarte a la estación de monitoreo. Solo tapar en las cámaras no es suficiente. Es por eso que Pierce es de los juegos que más secretos tenía. Yo creo que es el que más. Aquí sería un percado. ¿Por qué me persigue la policía? No. 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 No, no. No, no. ¡Qué gracia! ¿Cómo te pones en medio? No sé cómo se descarga. Creo que esto no es. ¡Vamos! El coche se recarga, vale. ¡Oh! 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 Tienes cuidado porque hay un helicóptero, hijo de puta! ¡Muy bien! ¡No estás enamorado! Maggie, dale a todosos! Buen día! ¿Cabas rollo o qué? Otra vez, tío. Cuando vayamos a salir, me lo cargo y ya está. No mames. No mames. Jajaja. No mames. 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 Ahora hay que ir rápido. Antes de que venga otro. No mames. No mames. No mames. No mames. Debebíjews me preguntarle eso antes de que rompe el movimiento. No mames. Debebíjews. No me jodas tío, es que aquí los chungos es el puto avión que viene a tocar las pelotas, ¿eh? Esto había que hacerlo sin armas. ¿Por qué me persigue la policía? No, ni siquiera a pero por qué... No,, ni siquiera aquí, ¿no? No, no... Y si hubieras la que tengo en 360, la tía, no flipáis más. Este por lo menos tiene la boca abierta, la otra tiene la boca para abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Ya ves, por lo menos me voy a echar de risa con el juego este. No lo instalaba porque mira, tenía ahí el juego. Me lo he dado por mirar y a ver si sigue donde lo dejé. Ya ves, he triunfado. Más que nada porque no tendré que empezar la serie otra vez, teniéndola ahí a media. No están bajando las estrellas. Eso es bueno. Eso es. Eso me gusta. Hay varias acciones también en esta misión. Te puedes esperar un rato que bajen las estrellas. Con tres más o menos puedes tirar, pero con cuatro o cinco ya ha salido de la vida. Con tres más o menos. No. 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 Lo he fijado. Este más es esa es la casa. Seleccione. Debería ir a la calle. No estoy esperando la calle. Debería ir a la calle. No soy nada. No lo he visto. No estoy esperando la calle. No estoy esperando. No estoy esperando la calle como te против del rey. No estoy esperando la calle de la calle. ¿Y por qué? No, 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 no. Creo que el pringado se ha estrellado solo. ¡Joder, tío! ¡Un misilaco! ¿Dónde estás? ¡Es tan invisible, tío! ¡Vamos, por culo, gojarra! ¡Se ha roto el helicotter! ¡Mio, da seca! Ya muerto, tío No había caído, que estaba muerta, tío No entiendo por qué directamente me salen las estrellas, cuando no debería salir Pero bueno No, no, no No lo había hecho A mí se obligó a hacer ello, mira que no quería, eh Me diré que la mejor arma eran las pistolas Ahora veremos Esto me anda más rápido, yo creo, con las pistolas Gracias. Gracias. Encima, aquí no se puede guardar, creo. Igual no se guarda. . . . . . . . . . No, 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 no. There should be an helicopter on the hook, let's go. There should be an helicopter on the hook, let's go. There should be an helicopter on the hook, let's go. There should be an helicopter on the hook. 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 Lo que te dan al completarla es lo bueno. Si no mal recuerdo, claro. Cuidados a todos. No, no. No. Se la 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 la. Joder machos, que son unas inútiles. Espérate, que aún me mata, que os quedáis pringados, tío, me van a matar por salvar a los desgraciados estos. A ver el mapa, aquí me acuerdo que habían quads y coches especiales, a ver como era esto. A ver el mapa. A ver el mapa. ¡Mamadita! ¡Mamadita el pavo! Si es que van a saco, tío. Yo creo que lo mejor es sudar de ellos y matar lo mínimo posible. ¡Mamadita el pavo y techanté! ¡Ung! ¡Mamadita el pavo y teño para el nuestro 완벽o! En… ¡No, no, 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 no! Era un probadito. ¡Vamos a la atención ahora! ¡Mantenlos a todos! ¡Madre mía! ¿Ese que va con el puntero automático o qué? ¡Mantenlos a todos! No es fácil tirar por culo. Encima no doy ni una, hemos venido manco. Mantenlos a todos los punteros automáticos. ¿Qué te pasa a ti? Vamos allá. Vamos a correr. Vamos allá. 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 ¿Qué es esto normal? La mala suerte que estoy teniendo. Solo me voy a ir en coche aquí en mitad de la acera. Es que no lo veo muy normal. ¿Qué es esto que me está pasando? Vamos allá. Vamos allá. Voy a volver lo más tristemente posible. No lo dudéis. Madre mía. Dejadme respirar. Si es que parece esto extremo. No. 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 No vamos allá. Ok. Aquí llega al final, claro. ¿Te sube o te va a quedar aquí? Realmente no te gustas a la gente, ¿no? No, 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 no. ¡Qué pesadilla de gente! ¡Vamos a respirar, por Dios! ¿Está muerto? ¿Tiene luz? ¡Pero, eso sí, no! Viene que hemos cagado de los drogas, corhuhad la flor de la lábida, ¡seguid su territorio y killed su líder! ¡Ven mi cuenta, las muertes son de Sondri! ¿Qué tal? ¿No? Ya sí, he está muerto y no. ¡Vamos a quedar muy bien! ¿No? ¿Qué tal de Pierre? ¿También poco? ¡Era un hijo! No, 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 no. Bueno, tenemos el bulldog. No me ames, ¿por qué me habías cambiado el coche, cabrones? Si te podías coger un cua, me acuerdo yo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas por ahí. No te vayas. Te salí de aquí creo. Gracias. Vamos a la mano en rojo. Vamos a mirar el quad. Se lo pueden conseguir en la calle, el otro. Este creo que no se puede conseguir en la calle. Solo aquí. ¡No chingues! Con la cámara, madre mía, parece de la Nintendo 64. No está hablando de un amigo. Es una compañía. ¿Qué? Está hablando de un amigo. Está hablando de un amigo. Me voy a llevar a casa. ¿Cuánto dinero tengo? Hostia, creo que esta la puedo comprar ya. Voy a dejar el coche en la calle. Es que puedo desaparecerme, ¿no? ¿Esta casa ya es mía? No, tengo que subir. Voy a guardarlo y lo dejaremos por ahí, ¿vale, gente? Lo quería tunear, pero como está hablando el colega le voy a contestar cuando pueda. Voy a ver si es que estaba el Bifoot, un Onni, había de todo aquí. La Pokébuy, pero creo que el Onni y la Pokébuy la tenías que pedir haciendo trucos. Y el juego, si te lo pasas sin hacer trucos te daban algo. O sea que no puedo hacer trucos hasta que no me lo pase. No sé que el color del coche es una mierda, pero aquí se puede tunear para que no lo sepa. Voy a cambiar el color y todo el rollo. Acuerdo que se le podían poner hasta pinchos en las ruedas. Para pincharle las ruedas a la peña. Este juego es una pasada. No, ya tengo el toal. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y nada, gente, lo dejamos por aquí, ¿vale?